Este es un terreno elevado al este de Kharkiv, donde los rusos intentaron usar una línea de árboles para dar cobertura a una de sus columnas blindadas. En vano, porque a lo largo de este tramo de tierra solo hay tanques rusos destrozados o piezas de armadura pesada. Pero antes de que eso sucediera, los ucranianos dicen que los rusos llevaron a cabo crímenes de guerra desde allí. Bombardearon las aldeas de abajo y también bombardearon vehículos civiles que intentaban llevar ayuda a las aldeas, así que esta mañana hemos estado filmando a los investigadores ucranianos y lituanos peinando esta tierra. Recorriendo trincheras, campamentos y blindados destrozados en busca de pruebas, nombres de soldados, documentos, cualquier cosa que vincule a los soldados con los presuntos crímenes de guerra. Para luego vincularlo con lo que encontraron en los pueblos de abajo. A principios de esta semana filmamos la exhumación de un cuerpo, un hombre que estaba alimentando a sus animales cuando los rusos bombardearon su casa y lo mataron en el acto, y su pobre esposa tuvo que enterrarlo sola. Por lo que ha sido exhumado como parte de esta investigación. Porque las reglas de la guerra dictan que cualquiera que sea declarado culpable de atacar a civiles deliberadamente, sin justificación militar, es culpable de un crimen de guerra. Y esto es parte de una investigación mucho más amplia que los ucranianos estando aclamando a los rusos, tratando de probar que los invasores cometieron atrocidades. Y el investigador con el que hablamos dice que confía en que los rusos contra los que están acumulando pruebas aquí, eventualmente serán llevados ante la justicia. Gracias. 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 Gracias.